Nos han apoyado mucho en el tema de los créditos. Cuando nosotros tenemos ciertos proyectos a desarrollar, anticipos para telas, cosas que requieren de una inversión mayor, nosotros siempre recurrimos a la cooperativa, que ha sido el ente, la entidad que ha estado con nosotros apoyándonos en el proceso de crecer. Si no fuese por gobernada, realmente no estuviéramos donde estamos en estos momentos, o lo digo yo, hemos tenido mucho apoyo de la cooperativa como tal. Quiero darle muchas gracias por lo que me ha aportado también, porque siento que ha sido de vital importancia esa etapa de mi vida, porque fue algo que yo disfrutaba hacer, fue algo que era lo que yo, por decirlo así, era mi fuerte, lo que yo me desarrollaba para hacer, y me dieron la oportunidad de ver cómo son las cosas realmente, cómo puedes ser tú producir a partir de lo que tú quieres hacer, más o menos. Resaltar el emprendimiento, la creatividad y, por supuesto, ese espíritu solidario y cooperador de nuestros asociados Co-Granada, nos encanta aquí en Visión Solidaria. Hoy tenemos para ustedes unas historias fascinantes, que hablan, por supuesto, de ese espíritu emprendedor, pero también de creatividad y talento Co-Granada. Quédate hasta el final. Esto es Visión Solidaria, el programa de la Red Co-Granada. En Co-Granada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Co-Granada construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Co-Granada. Por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Co-Granada. Crecemos para servir, porque juntos somos más. En Co-Granada. ¿A quién no le gusta un jean? A mí me encantan y, por supuesto, estoy segura que a muchos de ustedes también. Es por eso que hoy tenemos un invitado en nuestro programa. Elkin Giraldo, asociado a Co-Granada desde hace 27 años, que tiene un emprendimiento de jeans. Hoy queremos que conozcamos esta gran innovación, emprendimiento, espíritu solidario y, por supuesto, cooperador. Pero, además, todo lo que visiona Elkin con su empresa. ¡Conozcamos su historia! Cuando yo empecé a ser vendedor, yo siempre quería salir adelante. Quería tener mi propia marca, quería impulsar, quería mostrar la ponjaza que tenemos los granadinos. Entonces, con el transcurso del tiempo, fui sacando mi propia marca y activamos en estos momentos como nos ve ahora. Yo soy de Granada, Antioquia. Mis padres son también de Granada, de una vereda llamada La Guada, también, La Guada Antioquia. Llevamos acá en Medellín desde el año 1991. Mi papá compró un granero en el barrio Villahermosa y nos trabajó allá del pueblo para acá en ese tiempo. Y nosotros nos vinimos aquí a trabajar en el comercio en ese entonces. Mi papá me enseñó a trabajar. O sea, como dice el dicho, mi papá me enseñó a pescar, más no me dio el pescado. Él me impulsaba siempre por los buenos negocios y acá con un cuñado que tiene almacén acá en Medellín, nosotros por medio de él nos vinimos y empezamos a trabajar en el comercio. Me gustó y ahí para allá hemos sido comerciantes todo el resto de tiempo. Yo en el comercio llegué de bodeguero y trabajar en almacenes con Heriberto Quintero. Un almacén, me acuerdo de ese tiempo, llamado H&H. Nosotros éramos vendedores de vitrinas más que todo. De ahí él me dio la oportunidad de alquilar en su local y empecé con una hermana mía a vender productos en ese centro comercial. Nosotros comenzamos con prácticamente nada de plata para iniciar nuestra marca. Empezamos sacando un producto muy económico para el mercado, pero la cual vimos que realmente no era el producto que nosotros queríamos sacar en sí. De ahí sacamos, damos por terminada la marca y sacamos otra marca llamada 1800, la cual era un poco más costosa, pero también se salía de lo que nosotros queríamos. Con el tiempo evadimos todo eso, sacamos todas esas marcas y sacamos una marca llamada H&H. H&H es una sociedad con Hugo y Elkin, eso significa H&H. Empezamos a sacar la marca con un producto más calidad, con buena tela, buenos procesos, buenos diseños, buena confección, buenos hilos, la cual, digamos, de caltapultar a un punto en la cual uno diga, bueno, esta marca realmente se merece lo que es. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a crecer con H&H. Como comerciante uno siempre ve la oportunidad. Donde hay la oportunidad, ahí se mete uno. Y nos fue muy bien en el principio, nos ha ido muy bien con Jim Femeninos. Viendo las cosas que nos está viendo también empezamos a sacar una marca ya masculina, en la cual también ha tenido muy buena aceptación en el mercado como tal. Se llama Two Jeans y ha tenido muy buena aceptación. Primero que todo, para llegar a un jean se debe conseguir las mejores telas del mercado. Si usted quiere tener un producto bueno, de ahí se saca el diseño, se aprueba el diseño, se aprueba moldería, se extiende, se corta, se manda a confeccionar, se manda a lavandería y el producto terminado como tal. Cuando se hacen todos esos pasos, en el transcurso de esos pasos, hay un momento en el que usted tiene que escoger si ese diseño va a ser para el mercado o no va a ser para el mercado, si está aprobado o no está aprobado, si las lavanderías son aptas o no son aptas, lo que usted está buscando como tal en ese momento. Acá estamos en el departamento de muestrario. Él es Jairo Alejandro, nuestro encargado de aprobar o desaprobar los diferentes procesos de nuestros lavados, de nuestra loginería. Este proceso normalmente se hace antes de, perdón, se hace en el proceso de cuando el lote ya está confeccionado. De ahí se sacan unas muestras para poder, para poder nosotros decir y decidir cuál de todos los lavados es el acorde para esa tela. Para diseñar un jean lo primero que necesitamos es la horma, que sea muy adaptada al cuerpo de la mujer y bueno, respecto también pues al hombre porque tenemos varias, tenemos, también manejamos lo que es dama y hombre. Unas muy buenas telas, muy excelentes lavanderías, acabados, todo lo que son insumos. Aquí queda la bodega masculina, estos ya son telas y acá está Iván, que es el ayudante de corte. Iván, acá él en este momento está tiqueteando piezas por pieza para poder diferenciarlas y así puedes confeccionar una prenda de muy alta calidad. Acá encontramos a Gerson, que es el encargado de corte como tal, es el cortador. Gerson, hola. Nosotros acá en H10 somos una familia y eso es lo que me parece más importante. Nosotros tratamos de que todos siempre trabajemos en armonía y que todos se comprometan y que les duela. Entonces tratamos de hacer que la gente sienta que esto es su familia. Y acá en realidad uno en el trabajo pasa la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Uno a la casa casi que va a descansar, a cenar, a descansar y pasa un poquito. Entonces acá, como es la mayor parte del tiempo que pasamos, tratamos de hacer eso, que la gente se sienta en familia. Yo acá hago muchas cosas. Yo acá soy la encargada de los proveedores, soy la encargada de los vendedores y en términos generales soy la que administro la empresa. Entonces don Elkin en los momentos en que está, pues me da el apoyo en las funciones más altas, ¿cierto? En la toma de decisiones. Pero a nivel general yo soy la persona que está directamente encargada con todos los procesos de la empresa. Acá en H&E elaboramos 18 personas directas y tenemos 6 talleres satelitales. ¿De cuáles son 6 talleres? 4, la alimentamos directamente. ¿Qué es alimentar? Que realmente le demandamos todo el trabajo y el taller nos trabaja solo y exclusivamente a nosotros. ¿Qué es tan satisfactorio es generar empleo? Realmente es muy lindo sentir de que ese hogar se alimenta porque gracias a la empresa le estamos generando la plata para comprar en su propio mercado. Viéndonos también nosotros beneficiados con la mano de obra de ellos. El diseño es importante en varios factores. Primero, los diseñadores que son buenos como son ellos dos, saben la calidad de tela que se necesita para sacar un producto de buena calidad, de óptima calidad. Ellos están constantemente buscando lo que el nicho del mercado, lo que se está vendiendo, lo que se está utilizando a nivel nacional e internacional. Entonces por eso es tan importante crear un muy buen diseño y estar siempre a la vanguardia de la moda. Si usted quiere sacar un blue jean de calidad y que sea su marca realmente la que esté en boca a boca, debe tener calidad. La calidad se saca con unos buenos diseños, con unos buenos procesos, con una buena tela y una muy buena confección. Sin dejar atrás los lavados. Por eso es tan importante sacar la calidad. Yo no quiero, o HD no quiere ser el producto del común, del pueblo. Los proyectos más próximos que tenemos, si Dios quiere, es exportar. Tenemos algunos pines ya en proceso. La semana pasada tuvimos una reunión con unos empresarios del Ecuador. Siempre sacamos a Colombia Moda, sacamos a estar en Colombia Moda y nos ha ido muy bien. Y hemos tenido algunas falencias de exportar, más que todo es por el origen de la tela como tal. Pero vamos a empezar a exportar porque el origen también se puede sacar de la mano de obra colombiana, de los insumos colombianos, la bandería colombiana y cualquier tipo de proceso o insumos que lleve la prenda como tal, siendo en Colombia se generan como motivos para poder exportar. Yo llevo 27 años de asociado en Co-Granada, me asocié en Granada de Antioquia. Y el motivo de asociarme en Co-Granada fue, primero que todo, por ser paisanos, por ser de la tierra. Entonces empezamos con ellos a apoyarnos. Con el transcurso del tiempo hemos visto muchos beneficios con ellos para crecer en la empresa como tal. ¿Cuáles beneficios? Por ejemplo, ellos nos han apoyado mucho con préstamos, préstamos rotativos, préstamos libre inversión y la nómina electrónica como tal. Nos ha servido mucho Co-Granada en ese sentido. Ellos nos han apoyado mucho en el tema de los créditos. Cuando nosotros tenemos ciertos proyectos a desarrollar, anticipos para telas, cosas que requieren de una inversión mayor, nosotros siempre recurrimos a la cooperativa, que ha sido el ente, la entidad que ha estado con nosotros apoyándonos en el proceso de crecer. Si no fuese por Co-Granada, realmente no estuviéramos donde estamos en estos momentos, o lo digo yo. Hemos tenido mucho apoyo de la cooperativa como tal. Para ser emprendedora, que es insistir, persistir y continuar. ¿Y qué me ha enseñado realmente este camino? A luchar, a trabajar. Hay un dicho que dice, la plata está hecha, búsquela. Y nosotros en estos momentos, gracias al Señor, nos ha ido bien y hemos optado siempre por sacar lo mejor y recibir lo mejor de cada uno. Cuando veo a alguien con un jean en la calle, así, lo que me da mucha satisfacción. Me siento muy orgullosa, primero en pertenecer a la empresa y segundo en que estamos haciendo un trabajo muy bien. Y si la gente lo compra es porque en realidad está agradando, le gusta a la gente. Cuando vemos en la calle a una persona utilizando nuestras marcas, realmente se siente una satisfacción inmensa. Saber que nuestro producto se lo tiene alguien en ese momento, sabiendo que en Colombia hay más de 50 millones de personas. Para uno verlo es difícil, pero realmente es una satisfacción plena. Y llegó la hora de las buenas noticias, pues les contamos a nuestra familia Coogranada que nuestras tasas de interés bajaron. Escuchemos a nuestro gerente financiero, el señor Rosemir Duque. Ante todo, pues quiero darle un saludo a nuestros asociados y contarles que como siempre ha sido tradición de Coogranada, venimos trabajando de manera muy prudencial en todo este tiempo de dificultad, digamos económica, no tanto de dificultad, sino de una coyuntura compleja que se nos ha presentado durante los últimos tres años, diría yo. Recientemente pues hemos sabido de todo el tema de tasas de interés, cómo han venido subiendo a raíz de la política misma del Banco Central o Banco de la República, con el fin de disminuir los temas inflacionarios. Esto pues nos ha perjudicado, nos ha afectado a todas las entidades, bien sea financieras o cooperativas financieras de ahorro y crédito, que estamos inmersos en ese mercado. Finalmente, Coogranada ha tenido que tomar algunas decisiones, como es la reducción de costos y algunos gastos, también pues impulsando la colocación de cartera desde una manera más prudencial. Es decir, sabemos la dificultad que han tenido los asociados para acceder nuevamente a créditos por las altas tasas de interés, sin embargo, Coogranada ha sido muy prudente, tanto en subir las tasas de interés, de captación como de colocación, para lograr unos buenos equilibrios. Digamos que Coogranada en el momento tiene una gran oportunidad para los asociados, y es que utilicen sus servicios de crédito, porque viene manejando unas tasas un poco diferenciales frente al mercado. En Coogranada tenemos tasas desde el 1.88% para créditos comerciales, y en las líneas de microcréditos, donde el mercado tiene tasas demasiado altas, estamos en niveles incluso desde el 2.4%, de manera que es una oportunidad para nuestros asociados acercarse a Coogranada. El mensaje claro es a nuestros asociados que se acerquen a nuestras oficinas, y pues averigüen y estén pendientes de ahí nuevamente para su reactivación de sus negocios. Sabemos que es una época compleja y que no está muy despejado el panorama de tasas de interés, sin embargo ya hay señales de que la inflación está reduciéndose un poco, bajando el ritmo de crecimiento, y eso pues va a generar que también las tasas de interés empiecen a ceder un poco, y nuestros asociados puedan nuevamente retomar sus proyectos de inversión, y demás temas que tienen pendientes. Lo invitamos a todos nuestros asociados para que nos visiten en nuestras oficinas y los diferentes canales de servicio, para que juntos sigamos viviendo ese lema y ese eslogan que tenemos, de Crecemos para Servir. ¿Sabían que en Visión Solidaria nuestros jóvenes también son protagonistas? Pues les contamos, tenemos una nueva sección, Generación COP, y desde aquí traemos una linda historia para contarte, Talento Coogranada. Él es Ángel David Giraldo. ¡Veámoslo! Hola, soy Ángel, el youtuber de... No, ya no soy el youtuber de Coogranada. La cooperativa Coogranada siempre ha estado como presente en mi familia, ya que hay varios afiliados y pues toda mi familia es de Granada. Pues mis ancestros, por decirlo así, lo que son mis papás, mis tíos, mis abuelos, todos son de Granada, ¿sí o no? Soy Ángel, el youtuber de Coogranada, y quiero anunciarles que a partir de hoy nos vamos a ver cada ocho días para cumplir retos, videos y mucha diversión. Y entonces están creando la mascota, que era Carlito, ¿sí o no? Y entonces esa mascota pues necesita una voz, pero dijeron, ay, una voz de niño, y pues yo a esa edad tenía, pues, por ahí qué, unos nueve, diez años más o menos. Llegué y me propone a mí, como yo la voz de Carlito, entonces llegué y me dice, hola Ángel, ¿cómo estás? Mira, para ver si tú quieres hacer la voz de Carlito, porque tú eres muy extrovertido, pues yo desde chiquito siempre he sido muy alegre y muy contento, y yo, hágale una. Y vamos, pues fuimos a la casa de él, grabamos, hicimos la prueba y ya, así quedé como Carlito. Vi que en el símbolo de la cooperativa hay dos pinos, y pues quisiera saber por qué. Tú sabes. ¿Cómo era el proceso de grabar el Carlito? Pues nada, o sea, principalmente llegamos a la casa, pues, al estudio, me ponían un micrófono de esos, de alambre, pues, bueno, grabamos la escena y él ya tenía como el guión, entonces dependiendo de lo que le dijera el locutor, que era o don José o Laura, ya Carlito tenía una respuesta, pues, entonces yo lo que hacía era seguir esa respuesta, pero poniéndole un toque ya más interpretativo. Sí me decían como, ay, ponle más ánimo o eso, porque a veces uno llegaba con sueño al colegio, pero de igual manera, casi siempre como que todas las ideas en cuanto a la adicción eran mías. La risa de Carlito, la típica risa, esa sí fue propuesta mía. Yo dije, eh, vamos a caracterizar más a este personaje, vamos a ponerle una risa, le pregunté al que me grabé y me dijo, sí, hágale, me gusta la idea, y así quedó la risa de Carlito. Yo me siento muy feliz de estar con esta lindura. ¿Por qué se terminó Carlito? Porque crecí, literalmente, yo, pues, o sea, eso fue como desde los 10 hasta los 11, pues, el proceso de pubertad de un chico normal, me salían más gallos, se me engrosaba más la voz y ya era más difícil para mí. Al principio, de hecho, me pidieron que pusiera un poquito más la voz más chillona de gusto, que pusiera un poquito más la voz de niño, pero llegó un punto en el que ya no me daba. Hola, soy Ángel David, tal vez me hayan confundido con muchos reporteros famosos de televisión por lo elegante y bien vestido que estoy, pero en realidad no. Hoy estamos aquí para celebrar los 15 años del nacimiento de una gran cooperativa de jóvenes y niños, Coingra. El video para Coingra, es decir, que fue un día muy productivo. Me gustó mucho ese día porque estuvimos, literal, todo el día. Era, era, fue un disfrute de todo el día porque primero empezamos en Río Negro, me levanté en la mañana, fuimos al fondo verde y pues yo me sentía, yo no sé, un noticiero de televisión porque eso es, pues, un fondo verde como tal. Es muy impresionante, el salón era muy grande, me pusieron luz así, reflectoras fuertes, yo me tenía que poner bien vestido con un micrófono, háblele. Y pues yo he sido muy bueno como para, digamos, el pánico no me afecta tanto como tal a las cámaras, al escenario sí, pero en las cámaras no tanto pues porque no hay público, no hay miradas malas, pero bueno, la experiencia fue muy bacana, ya después de hacer la vuelta en el plano, en el fondo verde, ya que desplazamos a Granada, a grabar otras somas, se sintió muy rico el día, fue muy productivo y no hay nada más bacano que trabajar todo el día y llegar cansado. El youtuber de Coingra era como, pues, el programa queriendo darle, todas son suposiciones mías, yo creo que el programa queriendo darle más dinámica y como tal más carisma a Visión Solidaria, pues, quisieron crear el youtuber de Coingra Granada para que los niños, que también son un poquito el principal enfoque de la cooperativa, que hicieran más parte activa de la cooperativa, entonces, ¿cómo podían tener más contacto con ellos a través de un niño como yo? ¿Qué pasó? Bueno, cada video lo íbamos grabando, cada video era un tema distinto, donde yo explicaba los mismos, temas de la cooperativa, y ya como tal se fue dando, de hecho, hasta hicimos una colaboración con Nati Castro, que eso fue como también un boom para mí, porque yo decía, Nati Castro está a mi lado, y yo soy el youtuber de una cooperativa, me parecía muy impresionante. Hola, soy Jami, el youtuber de Coingra Granada, y como ya muchos lo saben, aquí tenemos a alguien muy especial, Xiomaro. ¡Nantiquera! Bueno, yo ya terminé el colegio, en diciembre del año pasado, y pues, bueno, yo esto nunca lo he hecho a cámaras, pero a mí siempre me ha apasionado la música como tal, siempre me he soñado como con ser cantante de reggaetón, como desde que tengo, como desde los 12 años yo rapeo, pues improviso y le meto al freestyle, a lo que es la improvisación, pues, en batallas de gallos y toda la cosa, y sí, ahorita estoy haciendo una técnica en la EAS, estoy estudiando arte de la voz y el canto para formarme más, para ser cantante. Ah, no, pues, yo creo que mucha gente se puede haber dado cuenta que, como tal, en Visión Solidaria, que yo soy una persona muy carismática, soy muy extrovertida demasiado, en el colegio siempre he actuado, pues, siempre he querido como los personajes, y como de mucho protagonismo, y yo digo que para cualquiera de las cosas, pues, yo siento que yo siempre he estado como destinado al escenario, si me entiendes, como a lucirme, a mi mundo tiene que, como que le siento que el mundo tiene que conocerme, mi personalidad, siento que es muy, muy, muy bacana, pues. Quiero darle, pues, muchas gracias por lo que me ha aportado también, porque siento que ha sido, pues, de vital importancia esa etapa de mi vida, porque fue algo que yo disfrutaba hacer, fue algo que, que era lo que yo, por decirlo así, era mi fuerte, en lo que yo me desarrollaba para hacer, y me dieron la oportunidad de, de ver cómo son las cosas realmente, de cómo puede ser tú producir, a partir de lo que tú quieres hacer, más o menos. Pues, no, yo me sueño siendo un cantante reggaetón, me gustaría mucho, me gusta mucho el género urbano, lo que es el, el trap, el hip hop, el, el reggaetón, pues, toda esa música, así como el urbano, me gusta mucho. Esto es Visión Solidaria, el programa de la Reco Granada, y con esto, te dejamos la invitación, para que te acerques a nuestras oficinas, y preguntes por nuestros productos, además, de las atractivas tasas de interés. Nos vemos pronto. En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria, en Cogranada, por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria, en Cogranada, crecemos para servir, porque juntos somos más, en Cogranada.